Para leer la canción El Cielo de Miami El Cielo de Miami Buenos días La puta madre ¿Quién chucha eres? ¿Carlin? Sé que saliste ayer ¿Que habla? ¿Qué mierda pasaste en mi casa? ¿Qué haces acá? Miguel, respóndeme una cosa. ¿El jaguar mató al esclavo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Solo responde la pregunta. En el film de 1985, La ciudad de los perros, dirigida por Francisco J. Lombardi, tú interpretabas a Brigadera Róspide. Bueno, solo responde. ¿El personaje del jaguar mató al esclavo? No sé, no sé. Solo sé que Eduardo Adrián Zén tenía los cachetes ridículamente inflados y que el jaguar debió ser alguien con ojos azules, pero lo hizo Juan Manuel Ochoa con el pelo pintado. Y yo debí ser el protagonista, no Pablo Serra. Nada en esa película tenía sentido, puta madre. Miguel, por última vez, ¿el personaje del jaguar mató al esclavo? No sé, no sé, no sé, puta madre, nadie lo sabe. Ni Vargas Llosa lo sabe. ¿Quién? Escucha, chato, 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 escúchame. Si está pensando lo que estoy pensando, ¿qué vas a hacer? Escúchame, no lo hagas, chato, por favor, de verdad, no vale la pena. Tranquilo, Miguel. No la vas a pasar peor que en el acuarelista. ¡No! 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 Guillermo, me estás diciendo que... ¡Sí, Manuel! Lo hice. Maté a Miguel Iza. Mierda, Miguel Iza. El mismísimo actor de Proof of Life con Meg Ryan. Y de Tarata con Gisela va al cárcel. ¿Por lo menos te dijo si el jaguar mató al esclavo? No. ¡No me dijo nada! ¡La puta madre! ¿Y ahora qué hacemos con este huevón? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí. Recrear escenas de Necromantic. Voy a traer lubricante. ¡Cálmate, carajo! Tengo una mejor idea. Ahora sí que empiezo en la puerta. ¡Ahhh! ¿Dónde estás? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Oye, mira Miguel, quién es acá! ¡Tú brindos! ¡Hola! ¡Saludos a todos! ¡Ahhh! ¡Infruten! ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Panchito Lombardi! ¡Un permisito! ¡Permisito, pues! ¡Pan Miguelito! ¡Ahí está! ¡Gracias, muchachos! ¡Oye, saludos a todos! ¡Un aplauso a Miguel! ¡Eso! ¡Gracias por venir! ¡Ay! ¡Miguel! ¡Uy! ¡Uy! ¡Alguien está borrachito! ¡Ay, Miguel, eres la muerte! ¡Yo no como manisitos! ¡Increíble! ¿Qué? Que Migueliza tenga que estar muerto para tener un poquito de carisma ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Miguel! ¿Yan Ken Po? ¡Yan Ken Po! ¡Papel! ¡Ace reje! ¡Ace reje! ¡Wow! Esta jerga está más fuerte que la fiesta de los Velázquez de su mejor época Los 80, por ahí ¿Qué? ¡Yo ni de p... ¡Oye, Guille! ¿Qué? Creo que ya hay que votar al muerto ya está comenzando a leer horrible ¿El muerto? ¡El muerto se fue con Jimena el Lindo! ¡Ah, su madre! ¡Pues, sorry, ah! ¡El resaco! ¡Nada ya nomás, maestro! ¡El jaguar! ¡El jaguar! ¡Sigue rubio! ¡Sigue rubio! ¡Sigue rubio! Gracias por ver el video.